El señor está dispuesto a concederles absolutamente todo, lo hemos visto. Este señor primero decía que no con los separatistas, ahora se reúne y hace de vocero de los separatistas. Este señor decía que no a los comunistas. Asume que es un conflicto político también. Y ahora se reúne con los comunistas y ya se pone de acuerdo con los comunistas. Y bueno, pues oye, nosotros no criticaríamos ese pacto posible con Ciudadanos y con el PP. Pero está claro que no lo vamos a apoyar. Este señor dirigiendo el gobierno de este país, pues no lo vamos a apoyar bajo ningún concepto. Eso lo tenemos total y absolutamente claro. No, no. Bueno, pero lo que ha dicho creo que el líder de...